Torre de Turrón. Autora, Oneida Pérez Ofri. Las hitos de azúcar, poemas de miel. Este castillo encantado está sobre pudín azucarado, con jalea de cerezas y mermelada de frambuesa. Sus ventanales de plata, con vidrios de caramelo, manijas de chocolate y clavindos de hierro. Es un castillo colosal, con su puente y su fosa llena con grandes caimanes de menta y ojitos rosa. Sus muros son de turrón y ladrillos almendrados, un puente de piruleta atado a una paleta. El castillo en su centro custodia una torre esbelta, que llega casi al cielo, toda hecha de turrón, con un banderín en su asta y pintado un corazón. Una torre de turrón, donde duerme una princesa, de pandes de enteno y pequitas de fresa. Sus ojitos, dos pasitas, y sus rizos color sol, con chispas de caramelo, todos, todos amelcochados, sujetados con azúcar de pom pom. La bella princesa de galleta espera sentada en su torre, que algún día llegue un príncipe de mazapán con pasas y piñones. Todo el castillo de dulce lo cubre un sol amarillo, que en realidad es un chupete dejado por algún chiquillo. ¡Suscríbete al canal!